En el marco de los festejos del natalicio de Don Benito Juárez en San Felipe del Progreso se dio cita a la comunidad estudiantil, el presidente municipal y su cuerpo edilicio. Un estudiante de los más destacados tuvo el honor de pronunciar un discurso de quien para él es un ejemplo a seguir. Hombre de congruencia de sus dichos y hechos, su legado radica en entender que siendo una chispa se volvió una torcha, que siendo ala se volvió águila, por eso Juárez vivirá como torcha eterna en nuestras memorias. Y es que Don Benito Juárez, a pesar de ser una persona de bajos recursos, pudo trascender en la historia de México. Estas son las circunstancias por las que celebramos el natalicio del más grande de los mexicanos, quien desde la miseria y la orfandad supo elevarse por su talento, por su visión, por su emoción, hasta lograr ser ejemplo de estadista universal. Orgullo para los sanfelipenses, gente humilde y trabajadora, que labra esta tierra de progreso. Con mi municipio, en San Felipe del Progreso, tenemos 15 escuelas de nivel superior, cuando hace de media superior, 15 de bachillerato preparatoria. Pero además, San Felipe del Progreso ofrece una gran riqueza cultural y turística. Tenemos el Centro Ceremonial Mazagua, que es un centro muy emblemático, que no solamente es de los mazaguas, sino que es de todos los mexiquenses. Así los pequeños, vestidos de conejos, mariposas, leones, pescados, arbolitos, entre otros, dieron la bienvenida a la primavera, desbordando sentimientos de admiración, orgullo y felicidad en cada uno de sus papás. Estuvo muy bien, la verdad son eventos que deben de repetir y hacerlos con más frecuencia y bueno, pues para que la gente sepa y vea lo que se organizan las escuelas. El evento creo que es algo recreativo, tanto para los niños, tanto como para nosotros los grandes. Entonces, nos demuestran la gran riqueza que tiene nuestro municipio, nuestro mundo, nuestro país. Y fue así como se recordó a uno de los hombres más admirados de nuestro país, que nos heredó un gran legado. Para TV Urbana Noticias, Ana Laura Angón.